Mi nombre es Julie Bolívar, profesora universitaria, y este libro conjuga mis preguntas e intereses como docente y ciudadana colombiana en el contexto de los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP. En ese momento se hizo notable para mí la ausencia de una asignatura en los planes de estudio de los programas de comunicación social y periodismo en el Tolima que abordara el tema del conflicto armado de manera directa, con perspectiva histórica e interdisciplinar, y no sólo desde la actualidad noticiosa y coyuntural. Docentes, estudiantes, egresados y directores de programa confluyen en la idea de que las instituciones educativas tenemos la deuda pendiente de participar en la construcción de memoria y paz en Colombia de manera más profunda y comprometida. La invitación es a que hagan parte de la segunda feria virtual del libro académico organizada por Red Books y que conozcan mi trabajo así como el de otros.